La filmación, el documental, lo que te siguieran, este, sí, o sea, es algo como, primero, que no se entere nadie, y luego que se enteren, este, si es, por ejemplo, ¿qué va a decir tu papá? ¿O no te preocupó eso? O sea, bueno, fue todo una mezcla, porque primero era como que nadie se entere, sobre todo mi familia, pero luego era como, no, es que se tienen que enterar, la gente se tiene que enterar, tienen que abrir la mente, liberar el espíritu, pero sobre todo, dije que sí a este proyecto, porque creo que tiene que haber amor incondicional de padres hacia hijos, el amor no puede estar condicionado a si tienes expectativas sobre tus hijos y se cumplen, o sea, un hijo lo tienes que amar y apoyar y estar ahí siempre para...